Pancho Villa ¿Qué podemos platicar acerca de Pancho Villa? Lo tengo aquí notadito Aquí escondida atrás del micrófono Ah, sí, Pancho Villa Ese es otro vato también que... Lo traes atravesado Sí, bien atravesado, o sea Ese... Ahorita que está muy de moda, no sé si has visto acá un TikTok de una chava que hizo un podcast Que entrevistó a una pareja que hacía grooming, grooming se llama Que es un vato que anduvo, tenía como treinta y tantos años Y se ligó a una morrita de catorce y se casó con ella Y o sea, a la fecha son pareja, tienen un montón de años ¿Sabes cuál te estoy diciendo? No, o sea, vi un TikTok que hizo viral que un vato lo analizaba como el lenguaje corporal del güey Que decía, no, pues yo le saco como trece, catorce años Y el vato decía, a ver, trece, catorce años son trescientos sesenta y cinco días de diferencia ¿Por qué volteas a la cámara? O sea, como que analizaba todo lo que decía para encasillarlo en el que definitivamente era pedofilia Pero no sé, no sé si estoy en lo correcto Sí, se me hace que sí es ese Ok, pero que... ¿Hay que tener relación? ¿Dices tú con Pancho Villa? No, 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 o sea... Ahí va, ahí va La muchacha hasta nos entrevistó y fue como, ¿para qué? ¿Para exponer como...? No, ella lo vio así como súper normal de que, ay no manches, qué romántico Entonces, volvemos al tema Qué romántico cambiar a tu esposa por una vaca Casi, casi, o sea, Pancho Villa era un vato de esos que... Tiene un montón de cosas de las que hablar, pero él tiene muchos fans Una vez hablé mal de Pancho Villa y... Ese sí, de verdad fueron como... Todavía tengo el video Lo silencié un tiempo, pero ya me dijeron, no lo silencié, es que no sé qué Es que sí me estaban diciendo ya cosas muy hirientes Sí, la verdad es que el hate en TikTok sí se pasa... No, ese fue en Instagram ¿Ah, en Instagram? Ajá, y todavía no me pegaban tanto mis videos en Instagram Y fuimos a la Casa de los Chinos Que es una leyenda chihuahuense que está allá por Cerro Grande La Casa de los Chinos también lo vamos a notar ¿Por qué no? Un chorro de tareas se está llevando... No, no, esto te voy a preguntar ahorita, o sea, no... Mira, aquí tenemos Paquime, tenemos la Casa de los Chinos Marisela Escobedo, sí, es mi tarea Ah, dije yo, no, hombre, ¿cómo crees? Ok, fueron a la Casa de los Chinos, ¿no? Sí, Casa de los Chinos es una leyenda chihuahuense que dice... O sea, tampoco hay nada escrito, nada documentado Pero una de las versiones es que ahí vivían unos chinos... Bueno, los chinos llegaron a tierras chihuahuenses Hace muchos años atrás por el ferrocarril Llegaron huyendo de su país porque había guerras allá Entonces llegaron a las costas de Baja California Y de Baja California llegaron de una forma o de otra A un ferrocarril que los trajo desde Sonora hasta Chihuahua Entonces llegaron a Nuevo Casas Grandes Precisamente por donde está Paquime también Llegan a Nuevo Casas Grandes y se empiezan a establecer por ahí Con el tiempo pues se empiezan a extender por varias partes del estado Hasta llegar a Chihuahua Pero resulta que en Chihuahua no los querían O sea, los veían así como que estos vatos que... Como ahorita con los... ¿Cómo se llaman? Hondureños Ajá, así hace cuenta el mismo tema, ¿no? Nos van a quitar el trabajo, empiezan a decir... Ajá, y nosotros allá en Denver... Y nosotros en Estados Unidos Pero bueno, la doble moral Bueno, como te ves... Definitivamente Ajá Entonces, vamos al paso el fin de semana Ajá ¿Qué onda con los hondureños? ¿Qué qué? Bueno, pero... No vamos a tocar estos temas porque... Porque la gente panista se ataca Pero como te decía, con Pancho Villa Sí Llega un punto en donde le empiezan a agarrar mucho... Eh... Odio a los chinos Y en especial Pancho Villa Pancho Villa era un ser xenófobo Entonces... Eh... Muchas personas en los comentarios me dijeron De que no, ¿cómo puedes culpar a Pancho Villa? Él no sabía cómo actuar en ese entonces No pudimos ponerle xenófobo Y que no sé qué O sea, de todas maneras ¿Cómo vas a odiar a alguien nada más por cómo se ve? Por su color de piel O sea, en cualquier época que me lo pongas No manches Eh... O sea, está curiosito Pero bueno Curioso Pero bueno, vamos a darle el beneficio al pobrecito de Pancho Villa Entonces, eh... La gente los empieza a odiar Porque eran chinos Y porque les iban a quitar sus trabajos Y les iban a quitar sus tierras Y les iban a quitar todo, ¿no? Eh... Y los chinos se empiezan a esconder En los lugares más recónditos De la ciudad, del estado y de todos lados Y llegan a esa casa La casa de los chinos Y, este... ¿Hay imágenes de la casa de los chinos? Sí Hay un TikTok que lo explica de Adriana Llanes Hay un TikTok Eh... La casa de los chinos ¿Esto dónde está ubicado? ¿Me mencionas? Ah... Por el Cerro Grande Está aquí en la ciudad todavía Ok Esa es la mera Ah, mira, ahí está El heraldo me sacó una nota Ok Entre todos Ah, sí, esa es tu tipografía Sí Ok, esta es la casa de los chinos Va Esa es Ok, contexto, bien Entonces, pues ya Ahí está esa casa Ta, ta, ta Y... Pues ahí estaban los chinos, ¿no? Resguardándose, pues, de la civilización De que no les fueran a hacer daño Porque tenían muy... Categorizado O... Pues era muy popular Que la gente les hiciera cosas Porque eran chinos Entonces se van a esos alejados lugares de la ciudad Y un día llegan unos ladrones Y desviven a toda la familia Esa es una de las versiones Otra de las versiones es que estaban buscando un oro que te estaban cuidando Y así Total que eran chinos y se desvivieron Y una de las versiones es esa De que eran revolucionarios de Pancho Villa Y otras... Dicen otras cosas Pero esa es la versión que yo conté aquella vez Eh... Y a lo que voy con Pancho Villa Es que aparte de que se metía O sea, la guerra que tengo yo con Pancho Villa Es que se metía con niñas Eh... Que se metían con niñas de 13, 14 años Eh... Que ahora... Por ejemplo... Bueno, ya creo que ya no viven las señoras Pero sí había una época en donde había muchas señoras Que decían Ah, sí, yo conocía a Pancho Villa Cuando yo tenía 15 años Y pues él era un señor, ¿no? O sea... Era alguien muy grande Entonces le gustaban así chiquitas Y luego, aparte, pues tenía el odio por los chinos Eso sí... Aunque esa historia, por ejemplo, no sea del todo verídica Porque no está documentada y no tenemos evidencia Pues sí tenemos la evidencia de que En un documento, que es el documento de la nación No me acuerdo cómo se llama exactamente ahorita Pero hay un documento donde dice que Los chinos y estadounidenses no pueden comprar territorio No pueden comprar terrenos en México Y no pueden estar viviendo aquí Y así hay varias cosas, ¿no? Varias cosas documentadas Donde dice que Pancho Villa contra los chinos Estaba a estradas Ellos en el estacionamiento del Soriano Hacían a dar a fregazos Entonces, pues... Eh... Ese señor tiene así como que muchas cosas A notar Que sobresalen Y que dices tú ¿Qué necesidad? Pancho Villa O sea, era la cosa de llevarlo por el lado chido Pues estar por el lado bueno Pero al final de cuentas eran revolucionarios Y como revolucionarios eran sangrientos Y como revolucionarios Les valía madre a quien se llevaran entre los patas, ¿no? Entonces, eh... Pues es de dos aguas Y de hecho en Durango De donde es él Se llama La Coyotada Hay mucha gente que no le cae bien Y de... En general en el estado de Durango Como que no tiene muy bien visto a Pancho Villa Porque pues allá todavía hay más historia De todo lo que hizo Ni cómo era Doroteo Arango allá Y por qué se cambió el nombre O sea, ¿qué necesidad de cambiarse el nombre también? Entonces, por algo se lo cambió Porque hizo las cosas Mi papá me cuenta muchas cosas de lo que pasó Mi abuelita que en más descanse también me contaba Entonces, eh... Pues son muchas personas No nada más ellos, ¿no? Muchas personas en Durango Que te cuentan de la verdadera cara de Pancho Villa Y pues... Hay cosas a sobresalir Pero pues también no podemos negar Que tenía muy buenas ideas Que era muy buen líder Eh... Podía tener el... El poder de mover un ejército Y de mover a muchos hombres Para poderse poner en contra Por ejemplo, de lo que iban del... Del gobierno de Porfirio Díaz Que eso fue donde inició la Revolución Mexicana Y eso sí no... No lo vamos a demeritar Pero por otra parte Él como persona a lo mejor Pero igual en ese entonces ¿Quién como persona? Pues es que... Pues yo creo que si había gente Pero a lo mejor no había escrito, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Hay una señora Que se llamaba Petra Herrera Se llamaba Petra Herrera era la Mulán Mexicana Y había varias Mulanes Mexicanas ¿Has escuchado esa historia? Escuché que la comentaste Pero no metiste mucho contexto ¿En serio? ¿Dónde la comenté? Con el señor Ricardo Mayans Ah... Ahí dijiste el hint Pero yo me... De hecho aquí lo tengo notado Pero no me... Me quedé con la duda De la historia detrás Solo mencionaste eso Que tenías cargos mayores que... O al mismo nivel que Pancho Villa Pero no fue reconocida Por, pues, lo mismo que sucedía No por el papel de la mujer en ese entonces Pero no sé cuál ha sido su historia Cuál ha sido su trasfondo ¿Qué logró ella? Sí, eran varias... Varias mujeres Que eran las Mulanes Mexicanas Igual luchaban para poder Irse en contra De las personas Que querían Eh... Apoyar a Porfirio Díaz Y al gobierno de Porfirio Díaz ¿No? Era contra el ejército de él Y para poder Este... Luchar Y poder Revocarlo de su poder Y era necesario Pues mucho apoyo Entonces Ellas eran las que hacían todo eso Y no les gustaba estar Solamente como que detrás Del ejército Y de curanderas Y demás Sino que querían estar en la lucha Y querían ver realmente Cómo era el hacer todo Y... Y poder liderar a lo mejor A su equipo Entonces era lo que hacían Pues Petra Herrera Y otras personas ¿Pero por qué Petra Herrera Fue la principal? No, no la principal Pero la tengo muy grabada Ah, ok Es el único nombre Que tienes grabado De todas Sí, fueron como cinco Las que son así como que las top Las Valkirias mexicanas Pero ahorita lo que me acuerdo Es Petra Herrera Es Petra Herrera Ella la tengo muy grabada Porque hay una cancioncita En TikTok Muy padre de ella Ok Hecha por la inteligencia artificial Algo así Sí, está muy padre Con caricatura Está muy buena Ahí te la va a pasar Ok, me parece bien Te menciono esto porque Por ejemplo Mi abuelo Que participó En la construcción Del tren De aquí a... Sí, no Aquí es donde termina Del Chepe Del Chepe a los mochis Que es donde yo vivo Bueno, es donde yo vivo Donde yo soy originario Pues él tenía Estas conductas De esos entonces Bueno, obviamente No de esos entonces Sino arrastradas De esos entonces Y sí se utilizaba mucho El intercambiar O tener esa diferencia De edades Con alguien que te casabas O por bienes Platicar con su familia De hecho tú comentas Que en otras culturas También se utiliza eso ¿No? Que bueno, más al sur Que no hay nada Que lo respalde En cuestión de Si tú tienes Un problema social Porque el pueblo Hablamos por sí mismo Que las instituciones públicas Con un poder Sobre el pueblo Sí Como hay lugares De Oaxaca Y de Chiapas Donde todavía se da Tienen sus propias reglas Gobierno fuera De este Como un pueblo Fuera de leyes Y todo Está bien increíble Me da muchas ganas De ir a conocer Nada más por eso Pero tienes que ir Como con Asociaciones Para que no te hagan nada Ok Porque sí Están peligrosos Sí Sí Tienen sus propios guerrilleros Y demás Entonces Ahí la policía No se mete Demensa se mete Ahí Porque pues agarran todo Y luego tienen armas Tienen autos Tienen todo Donde pues ellos Se rigen con sus propias reglas Está chido Está chido ¿Estás a favor de eso? Sí Bueno No a favor Porque me falta mucho Investigar y saber Qué es lo que realmente hacen Y por lo que pelean Pero me gustaría mucho O sea Yo soy bien curiosa Me gusta mucho viajar sola Me gusta mucho andar en el peligro Realmente he tenido Me pongo siempre en situaciones De peligro muy feas Pero porque soy curiosa Pero tengo suerte Y aquí estoy todavía Pero ¿Cómo es este viaje? No Ponle que ese sí Estaba seguro Porque iba con el equipo De senderistas Ok Pero Sí ¿Pero quién le dice a ustedes Que va a estar Completamente vacía la casa? Ah Fíjate que esa A esa No vayan solos Ahí tienen que ir con Escríbeme en Instagram Porque hay un señor Que es El dueño de esos terrenos Que si vas ahí Te balasea ¿Qué daño? Real Entonces Yo fui con una persona Que se llama Dani Y Dani fue El que conoce a esa persona Entonces Él le dice así Te balasea de la nada Le manda una llamada Es como que estás en mi propiedad Sí, 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 sí Aquí te puedo No te mata Pero pues una bala perdida Una bala perdida Sí te puede tocar Te inmoviliza Pues sí, imagínate Entonces Yo fui con Dani Y Dani sí es el que habla Por teléfono con el señor Le dice Voy a llegar Voy a ir el domingo A las seis de la mañana Con un grupo de tantas personas Le aviso cuando ya vayamos ahí Ah, ok Y ya él Ahí está fuera de su rancho Viéndonos pasar así Ajá Ok Entonces ahí no puedes ir solo A menos de que pues ya conozcas tú Los lugares O la gente o así Pero De todos modos Sí, hay que tener cuidado Sí Ok Ahorita podemos platicar acerca De tus experiencias Pero antes de así Te iré al baño Ya vamos dos horas ya No manches Ya córtale ¿Ya quieres cortarle? Pues ya ¿Quién me ha escuchado Un podcast de dos horas? Pues mira, ahí de tres ¿A poco? Sí El vigente ahorita es de tres No manches Sí Y pues vamos a la mitad No, es que yo hablo un chorro Si no me cortas ahorita No, no, no Yo no tengo un problema En absoluto De eso se trata De eso se trata Ve al baño, ve al baño Más ahorita necesito ir al baño Y luego yo sé Mientras puedes hacerte promoción En este espacio O a platicar acerca de lo que gustes No me tardes No, ya voy a Esperar ¿Segura? Sí, porque me da vergüenza Hablar sola Igual lo voy a ver Postproducido Este es un mensaje Para Danilo del futuro No, ya voy a ver No, ya voy a ver